Yo te llevo bonito, no puedes decir solo, necesito de ti Tú me sabes bien, tú me sabes bien, tú me sabes bien, tú me sabes bien Tú me sabes bien, tú me sabes bien, tú me sabes bien Solamente con mi vida, en mi vida, el amor Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Tú me sabes bien, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar Toda la sufrididad, ser muy buena y sufrididad ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo que hice es hoy, todo lo que hice es hoy Solamente con mi vida, en mi vida, en mi vida, en la luz Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor ¡Turas! ¡Turas! ¡Aplausos! ¡Aplausos!